A eso de las 2.30 de la mañana aproximadamente, fueron afortunadamente liberadas por ahí en la comunidad de La Laja, en el municipio de Zapotlanejo, acá en Jalisco. Las cuatro personas se encuentran en buen estado de salud. Dieron el apoyo de uno de los operadores para utilizar su celular y ponerse en contacto inmediato con sus familias. Y desde luego fuimos informados y entramos en conocimiento y en contacto con ellos. Fueron encontrados con vida, así lo informó la Fiscalía de Jalisco. Esta es la localización de la familia Villaseñor Romo. Fueron liberados en una gasolinera cerca de la comunidad de La Laja, horas después de que apareciera la bebita, la pequeña Julia, de apenas dos años de edad. Desde que desaparecieron el pasado 24 de marzo, cuando regresaban de vacaciones en la Ciudad de México, la Fiscalía del Estado no quiso dar detalles sobre si los miembros de esta familia fueron o no amenazados. En conferencia de prensa, Gerardo Solís, fiscal del Estado, aseguró que los cuatro adultos y el menor de edad se encuentran, la menor de edad, se encuentran en perfecto estado de salud. Carla Méndez Menlazo, ¿qué más se sabe sobre la liberación de esta familia? Carla, adelante. No me está escuchando, no me está escuchando. Téngame un poquito de paciencia y Carla Méndez nos dará los detalles a la brevedad. Pues esta familia que lamentablemente estuvo desaparecida durante varios días, ahora se sabe que fue un secuestro y ahora ya se encuentran liberados. El gobernador de Jalisco ya felicitó a la Fiscalía por todo el trabajo realizado para hallar a la familia, a la familia que llevaba, insisto, días desaparecida. Ahora sí, creo que te tengo, Carla Méndez. ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal, Yuri? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Así es como tú lo comentas, luego de que esta madrugada fue localizada la familia Villaseñor, pues hoy tuvimos la oportunidad de platicar con el tío de Jimena, una de las integrantes de esta familia que se encontraba desaparecida desde el pasado 24 de marzo y que el día de hoy afortunadamente fue localizada sana y salva. Para él todo parece indicar que se trató de un secuestro en el que estuvieron involucrados policías de Acatí, quienes no pudieron cobrar el rescate debido a la premura, debido a las dimensiones que tomó este caso, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Pero qué te parece si vamos a escuchar parte de lo que nos comentó? Así es, la mismísima policía municipal de Acatí. De eso no hay duda. Todo indica que sí era un secuestro. Porque lo que sí es que ahí en esa zona y por los testimonios que nos dieron nuestros familiares, hay más personas privadas de la libertad. Estuvieron amordazados, tapados de los ojos, les pusieron narco corridos, besos de los más sanguinarios a todo volumen, día y noche. O sea, una tortura psicológica. Pues bien, Yuri, esto es parte de lo que nos comentaba precisamente el tío de Jimena, quien también nos daba a conocer que incluso las personas que los liberaron en esta gasolinera les dieron dinero incluso para que tomaran un taxi con el cual pudieron reunirse con sus familiares. Hoy, por supuesto, la familia lo único que pide es que cada uno de los involucrados sean detenidos en este caso. Y por supuesto que las personas desaparecidas en este país también puedan el día de hoy reunirse con sus seres queridos como hoy lo están haciendo ellos. Por lo pronto agradecen a todas las personas involucradas precisamente en la búsqueda de esta familia. Este es mi reporte. Regreso contigo. Muy buenas tardes. Gracias, Carla. Un abrazo hasta Jalisco.